Me cansé de escuchar tus promesas falsas Tus promesas falsas, tu banalidad Conseguiste atrapar y una vida entera para renunciar No consigo escapar, fuertes las cadenas que me atan a ese mar Y no pude acabar, la noche que me prometías no es real Vivo aquí atrapado, solitario, preso de tu paz Y siempre no estamos repetidos cuando acabará Siento la derrota y una vida rota Vete ya, te has llevado todo y no has dejado ni mi dignidad Solo como un perro vagabundo sin una moda Vivo de otros restos, siempre haciendo un basurero Fue mi hogar, yo solo buscaba un cariño Compañe, tranquilidad Engañaste a un niño, te partigo Ocupo mi tiempo en desvelar Vivo de otros restos, siempre abriendo un basurero No fue mi hogar, no fue mi hogar Yo solo buscaba un cariño Compañe y tranquilidad Me engañaste a un niño, te partigo Ocupo mi tiempo en desvelar La verdad desnuda En mis suspiros Mi derroca Mi victoria Me cansé de escuchar Tus promesas Fasas Zúban a librar